Muchas gracias, señora alcaldesa. Señora maestra, el 18 de febrero usted se sienta en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de un delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. No es cuestión aquí de entrar en el reproche penal que su conducta pudo suponer, pero lo cierto es que en el compromiso ético de Ahora Madrid o Ahora Podemos, se dice específicamente que si ustedes son acusados de un delito contra los derechos humanos, dimitirán o cesarán voluntariamente. En este caso, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos del Humano reconoce el derecho a la libertad religiosa y a la libre práctica de las creencias, tanto en público como en privado. Por supuesto, la Constitución, en el artículo 16, proclama también como derecho fundamental de todos los españoles el derecho a la libertad religiosa. Por tanto, señora maestra, es obvio que usted está incumpliendo el código ético de Ahora Madrid. Lo puede incumplir por dos razones. La primera, porque usted considera que es papel mojado. Ya hay actuaciones en su grupo que demuestran que lo considera en papel mojado, pero igualmente verosímil es que usted directamente crea que las creencias religiosas no son derechos de las personas. Que también puede pasar. Porque, obviamente, quien entra en una capilla, quien se desnuda a cintura para arriba y grita, arderéis como en el 36, señora alcaldesa, arderéis como en el 36. Lo digo porque usted dijo que era una reivindicación feminista. Con retratos del Papa, con una esvástica, es obvio que no respeta el derecho a la libertad religiosa y por eso está usted procesada. El 18 de febrero no se va a sentar en el banquillo de los acusados Rita Mestre. Se va a sentar la ciudad de Madrid, porque esto es la portavoz de todos los madrileños. Y usted lo que va a conseguir es que la dignidad de la ciudad de Madrid se siente en el banquillo de los acusados. Y usted se tiene que plantear si esa es la imagen que se quiere dar de esta ciudad fuera de nuestras fronteras. Pero, en segundo término, usted es dueña de su acta. Y usted es quien debe decidir si renuncia o no renuncia. Pero es cierto que hay una persona, y me voy a dirigir a la señora alcaldesa nuevamente, que tiene la autoridad moral, en primer lugar, para pedirle que devuelva el acta. O, en segundo lugar, es su competencia legal cesarla como portavoz para evitar que la portavoz de todos los madrileños se siente en el banquillo de los acusados. Pero la señora alcaldesa no ha hecho ni una cosa ni ha hecho la otra. En este caso, lo único que ha hecho la señora alcaldesa es tildar un asalto a una capilla, desnudarse de cintura para arriba, gritar arderéis como en el 36, como un acto de reivindicación feminista. Y esto, a juicio de este grupo municipal, señora alcaldesa, es una indignidad. Es una indignidad. El Poder Judicial no está obstaculizando su acción de gobierno, señora maestra. Es usted quien está obstaculizando la acción de este gobierno y la acción de este ayuntamiento. Y es usted quien, en un arranque de dignidad, no debería dejar que la ciudad de Madrid se sentara en el banquillo de los acusados. Por eso, señora alcaldesa, la próxima vez que Luis Cueto escriba un artículo en El País, le ruego que no lo titule elogio de la ocurrencia, que lo titule elogio de la indignidad, porque es lo que está sucediendo en este momento en el Ayuntamiento de Madrid con su situación procesal. Y también le digo, y ya cierro, señora maestra, que cuando la señora alcaldesa o usted la próxima vez traten de mortificarnos con otra humilidad u otro sermón sobre el necesario respeto en el ámbito de la política, se lo ahorren. Porque a juicio de este grupo municipal carecen de credibilidad, pero sobre todo carecen de legitimidad. Muchas gracias.